The Wild Project El tiempo. Leí una cosa un día que decía que el tiempo separaba la velocidad a luz. Sí. Vale. Esta es una afirmación... Heavy. ¿Qué? Heavy. Muy heavy. Y más para nosotros que desde nacimiento tenemos, por a nivel social, un concepto muy claro de lo que es el tiempo. ¿Qué significa esto? Vale, varias cosas. La primera, el tiempo relativo. Y lo que va es precisamente a eso, a que el tiempo es relativo. Entonces, no es que si tú viajas a la velocidad de la luz, tu percepción sería todos los días. Estás en una nave viajando al 90% de la velocidad de la luz, tú estarías tan tranquilo, te pasarían las cosas normales, te lavarías los dientes, te darías una duchita, ya te estás riendo ya. No, que no. Es que, Javi, ¿por qué me miras con estos ojitos? La última... Cada vez que vas a decir algo, me miras como... Es que ya te veo, ya. O sea, ahora la culpa la tengo yo, venga, hombre. Cuando estás en la nave viajando tan rápido, ocurre lo mismo en tu vida, exactamente igual que si estuvieras. De hecho, una de las cosas más interesantes de la relatividad lo que dice es que el movimiento es relativo. Y si tú vas muy rápido, es relativo a otra persona. Tienes que compararte siempre. Hablar de rápido o lento siempre tiene que hacer una comparación. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú no notarías nada, pero relativamente a alguien que está en reposo en la Tierra, ahí es cuando hay un desfase de tiempos. Entonces, tu tiempo pasaría más despacio respecto a las personas en la Tierra. Y esto es una consecuencia de la relatividad, que a ver si lo explico bien. Básicamente, la relatividad de una de las cosas que consiguió fue unir espacio y tiempo, formando lo que se llama el espacio-tiempo. De manera que ahora ya el tiempo no va a su bola por ahí, sino que está integrado con el espacio, formando una estructura conjunta. Espacio-tiempo. Lo que ocurre por entonces es que, digamos que nuestro movimiento en el tiempo ya no se puede disociar de nuestro movimiento en el espacio. Ya están trincados. Y esto es curioso, porque dices, ¿tu movimiento en el tiempo? ¿Nos vemos en el tiempo? Sí, estamos yendo al futuro. A una velocidad, que es la velocidad de la luz. O sea, nosotros estamos viajando, aquí quietos, estamos viajando al futuro a la velocidad de la luz. ¿Qué ocurre? ¿Por qué a la velocidad de la luz? Matemáticamente, cuando se hace el cuadrivector, o sea, cuando se hace el vector movimiento, se le asigna una coordenada a cada dirección del espacio, y a la dirección-tiempo se le pone cxt. Y implica que, bueno, de alguna forma estamos viajando a la velocidad de la luz. ¿Qué ocurre? Que cuando nos movemos por el espacio, estamos robando velocidad a nuestro movimiento en el tiempo. Eso se puede entender más o menos qué es lo que está ocurriendo. El movimiento, tienes una cantidad máxima de movimiento, y tú la puedes distribuir o por el espacio o por el tiempo, o por las dos. El caso es que si te mueves por el espacio, vas sustrayendo tu velocidad en el tiempo. Es como si dicen, tienes ocho horas al día para estudiar y jugar a la Play. Claro, cuanto más juegues a la Play, menos estudias. Pues aquí lo mismo. Tienes una cantidad para moverte por el espacio-tiempo. Cuanto más te mueves por el espacio, más lento te mueves por el tiempo. O sea, que si ya se hablecía máxima, que sería la luz, ya no tienes tiempo. No tienes tiempo. Tiempo no pasa de esa manera. Si desde la Tierra viéramos a una persona ir a la velocidad de la luz, ¿cómo veríamos? ¿Qué veríamos? ¿O una nave? ¿Una nave viajando a la velocidad de la luz? Sí. Una buena hostia. No podría hacer frenos. Pero tú imagínate que una nave llega a la Tierra a la velocidad de la luz. Sí. Aparecería como de golpe, ¿no? Claro, pues vendría muy rápido, obviamente. Problemas. Que a esa tremenda velocidad, con la atmósfera, pasaría una colisión ahí. Pasaría una cosita, sí. Pasaría una cosita fea. Mal. Mal. Y ya digo, no se puede alcanzar la velocidad de la luz, pero la energía es muy grande. La energía que lleva. Entonces, bueno, pues hay problemitas. Pero en cuanto a su movimiento, pues si estuviera en el espacio vacío, pues simplemente verías algo pasar muy rápido. O sea, nada espectacular. ¿No? No, pues movimiento sin más. Claro. Lo que sí verías es si interacciona con otras cosas. O sea, si tú lanzaras una bola de béisbol a velocidad de la luz, pasarían muchas cosas por ahí. En cuanto a términos de energía, generación de partículas. Hice un pequeño análisis de qué podría pasar. ¿Qué pasaría? Bueno, colisiones de alta energía, mucho calor y posiblemente se produciría una desintegración de la materia, un estallido importante. Sí, sí, sí. O sea, con un pelotita. Sí. Si alcanza la velocidad de la luz, la energía de la fricción con el aire produciría cosas interesantes. Tendría que revisarlo, pero podría llegar incluso posiblemente a generar fusión atómica dentro de los átomos y tal. Sí, como una especie de estrella pequeñita. O sea, no sería bueno para quien pasara por el lado, ¿no? Vamos a decir. Yo no lo haría como prácticas de clase de asignatura de ciencia. ¿Podría destruir la Tierra? ¿Una bola? ¿Una pelotita a la velocidad de la luz? No, no tiene energía para destruir la Tierra. No tanto, ¿no? No. Pero causaría destrozos por donde pasara. Sí. Eso seguramente. Sí. La máxima energía que se puede extraer de un trozo de materia es la que tendrías si haces un E igual a MS cuadrado, básicamente. Todo vuelve a Einstein, ¿eh? Sí, sí, sí. Al final todo, ¿eh? Y pam, Albert. Sí. Esa es la máxima que podrías extraer de un pedazo de materia. Y un pedazo de materia como eso te destroza una ciudad, pero no te parte la Tierra. Vale. O sea, que si viniera un extraterrestre con una pelotita de béisbol, pero además sería de béisbol, y nos lanzara a la velocidad de la luz, ¿se cargaría una ciudad? Yo sospecho que sí. Así, mi primera intuición física sin hacer cálculo es que posiblemente pasarían cositas en la ciudad. Si fuera algo más grande, cuidadito. Cuidadito.